¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, por fin nos traigo a la guía de Zoe, ¿vale? Es un campeón que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo, pasó lo mismo con la de Ari, ya sabéis que aquí os explico las runas, las habilidades, los objetos más utilizados, los counters del campeón y algún que otro consejío que os pueda dar, y ya sabéis que de corazón agradezco los likes y los comentarios que podéis dejarme en la caja de comentarios, y deciros también que me dejéis que campeones queréis que siga trayendo al canal, que guías, y por nada más chicos a disfrutar del vídeo. Aquí van las habilidades de Zoe, empezamos por la pasiva, más chispas, tras lanzar un hechizo el siguiente ataque básico de Zoe, inflige 120 más el AP que tengáis de daño mágico adicional, tan simple como tiro a la Q y entonces al golpear hace más daño. Vamos a ir con la Q, paddle estelar, dispara un misil que inflige más daño cuanto más distancia recorra, 220 más el AP que tengáis, A550 más el AP que tengáis de daño mágico. Los enemigos cercanos a alcanzados al primer objetivo golpeado reciben un 80% más de daño, y Zoe puede volver a lanzar la habilidad para redirigir el misil hacia una nueva ubicación cercana a ella. Es tan simple como tú, tiras la Q, le vuelves a dar y la rediriges, tira la Q, y si quieres que vaya hacia allí, pues yo que sé, ves, aquí vas, veis que al lanzar la Q puedes redirigirla, ¿no? Pues a lo mejor le vuelvo a dar y digo que vaya para allá, en plan, para allá. ¿Ves? Es tan simple como así. Parece complicado, ¿vale? Pero tampoco es tanto. ¿Qué pasa? Cuanto más distancia recorre, más daño hace. Así que imaginaos, si tiráis la Q aquí y golpeáis al enemigo después, le vais a hacer muchísimo daño. O sea, si tiro la Q y la redirijo, y la Q va a alcanzar tanto, va a recorrer tanta distancia que va a hacer bastante más daño. Por eso mismo, hay un pequeño truco, ¿vale? Junto con la pasiva, que es tirar la Q, das un básico, tiras la otra Q y das el otro básico por la pasiva. La W, ladrón a hechizos. Los hechizos de invocador y las activas de los objetos enemigos sueltan fragmentos de hechizo que duran 40 segundos. Algunos súbitos también sueltan fragmentos de hechizo cuando Zoe los asesina. Así que al matar a los mejores súbitos, tiene suerte y cae una habilidad de estas, de unos summoners. Y la activa recoge un fragmento de hechizos, otorga un lanzamiento de ese hechizo. Si lo recoges, imaginaos que matáis a un minion, pues recogéis un fragmento de hechizo, como aquí os lo voy a enseñar. ¿Veis? Este minion tiene un globito. Si yo lo mato ahora, ¿veis? Aparece una habilidad. Cualquier summoner que diga. Entonces lo cojo y tengo este summoner en la W. Y luego está la pasiva. Cuando Zoe los lanza un hechizo de invocador o ladrón a hechizos, obtiene un 70% de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Y dispara hasta 3 misiles a su objetivo que alcanzan 195 más el daño AP que tengáis. Da daño mágico total. Cada misil puede aplicar más chispas. Más chispas es el tema de la pasiva, como os expliqué antes. Es tan simple como que si yo tiro el flash también, obtengo estas 3 habilidades. ¿Ves? Y se disparan. Ni más ni menos. Digamos que el daño que inflige es como si fueran los básicos tochos que tira este campeón. Así que si le tiro prender, pues más de lo mismo. Y si tiro flash, otra vez más de lo mismo. Así que puedes llegar a utilizar estos dos summoners aprovechando las 3 bolitas. Ahora le tiro prender y justo vuelvo a tener las 3 bolitas. Y le hago aún más daño. La E. Burbuja sonífera. Lanza una burbuja que inflige 220 más el AP que tengáis de daño mágico y que permanece como una trampa si no alcanza ningún objetivo. Al alcance de la burbuja se extiende cuando vuela sobre muros. Tras un breve lapso de tiempo, la víctima se queda dormida durante 2 segundos. Los ataques y hechizos despertarán a la víctima, pero infligen el doble de daño hasta de 220 más el AP que tengáis de daño verdadero adicional. La E lo que hace es tan simple como esto. Tiene este alcance, tú tiras la E, veis que dura un rato. En ese rato, en ese lapsus de tiempo que veis aquí, en ese lapsus, el enemigo se puede mover. Se mueve, pero en cuanto termina, queda aturdida. Al quedar aturdida, la verdad es que no, pues está bastante el rato aturdido. Y como os leía aquí, el alcance de la burbuja se extiende cuando vuela sobre un muro. Cuando vuela sobre un muro, digamos que ignora el muro. Digamos que el alcance es el mismo, el azul, pero mirad el alcance que puede llegar a tener la E. Si creéis que un campeón está ahí, tiréis la E y mira. Pum. Además, si no das a nadie, se crea esta pompa. Se crea como una pompa que si la pisas, pues termina ese stuneado. A ver si os la puedo mostrar aquí. ¿Veis? Ahí se ha creado la pompa y aún así la ha stuneado. Y eso que no la ha pisado, como tal. ¿Ves? Aquí se ha quedado un poco fuera, así que ahora mismo si el enemigo se acerca hacia la pompa, se stunea. Tan simple como eso. Así que esto es lo que hace la E. Y aprovechando eso, pues tú puedes stunearle desde aquí. Lo tiras, pum, y ya sabes que está stuneado. Y sabes que se ha terminado stuneando aquí. Esto se utiliza junto con la ulti. Alto dimensional, que es la ulti. Zoe se traslada a una ubicación cercana durante un segundo y después vuelve al punto inicial. Durante este tiempo, Zoe no puede lanzar hechizos y atacar, pero no moverse. Puede hacer las dos cosas. Bueno, puede lanzar hechizos y atacar, pero no se puede mover. También puede ver más allá de los muros. O sea, si es tan simple como tú tiras la ulti, saluda y se va. Si tú quieres ver qué hay aquí, puedes hacer. Además ignora los muros, así que... ¿Veis? Ah, mola, porque al hacerlo saca la lengua. O come un helado, que es muy divertido. A ver, saca la lengua. ¿Veis? Ahí hace... Mola. Bueno, total, que eso es lo que hace la ulti. ¿Qué pasa? Este campeón le voy a dar a un consejillo, que es utilizarlas de manera efectiva. Pensad que la E tiene más alcance si es en un muro. Si la Q recorre más distancia, haces más daño. Y la R te da un poco más de tiempo, ¿no? Gracias a la ulti, que es un salto, que la genoa no tiene mucho alcance, pero puedes llegar a recorrer aún más distancia con la Q. Es tan simple como tú tiras la E. Es una sola objetiva. Si vos tiras esto, ¿veis? Ahí lo que he hecho ha sido tirar la W. Es un poco complicado, ¿vale? Eso sí que es verdad. He tirado la E. La E la he alcanzado. La he stuneado, y como yo ya sabía dónde se iba a stunear, lo que he hecho ha sido tirar la Q hacia atrás, tirar mi ulti, y entonces volver a tirar la Q. Es complicado, lo sé. Pero bueno, es lo que hay. Es así el campeón. A ver si os sentaréis otra vez. ¿Vale? Es lo que he hecho. He tiré lo que os he dicho. He tirado la E, luego la Q, de ahí la ulti, y he vuelto a tirar la Q. ¿Y qué pasa? Que ha recorrido muchísima distancia. Ha corrido mucha distancia gracias a mi ulti. Así es como se maximizan las habilidades de Zoe, ¿vale? Se maximiza la Q, de ahí la E, y por último la W. Y deciros también que se maximiza siempre que puede ir la R, evidentemente, a nivel 6, a nivel 11, y a nivel 16. Y a nivel 1 la U, la Q, que diga. A nivel 2 la E, y a nivel 3 la W. Hay gente que se sube a nivel 2 la W, y a nivel 3 la E. Pero eso ya como vayáis viendo vosotros. Bueno chicos, estas son las runas con Zoe. En el meta actual, estas son las más utilizadas, ¿vale? Cosecha Oscura. Al dañar a un campeón por debajo del 50% de vida, le infliges daño a la tablet y cosechas su alma. Lo que incrementa permanentemente el daño de Cosecha Oscura. Este le va muy bien a Zoe, porque ya sabéis que mete hostias bastante altas. Y le es muy fácil golpear a alguien que esté muy lejos de ti. Luego Sabora Sangre, que te curas cuando dañes a un campeón. Esto es para conseguir más AP. Luego Cazor Borat, vuelve a ser la misma. Te curas por un porcentaje el daño que inflige con tus habilidades. Que como es muy alta, a Zoe le va bien. Y luego en Brujería está Banda de Mana, para recuperar Mana. Y Concentración Absoluta, que lo que hace es que cuando estás por encima del 70% de vida, pues infliges más daño. Y después en esta pequeñita está en ataque, fuerza adaptable. En flexible, fuerza adaptable. Y en defensa, vida. Como siempre os digo, si es un AD o hay muchos AD, es a lo mejor armadura. Y si hay muchos AP, resistencia mágica. Eso ya como vosotros veáis. Pero como siempre os digo, vida. Estas son las segundas runas de Zoe más utilizadas en el meta actual. Podéis probar entre unas u otras. Brujería, invocar a Eri. Que lo que hace es que tus ataques y habilidades envían a Eri. Un objetivo para dañar a los campeones enemigos. Luego está Banda de Mana, para recuperar Mana. Concentración Absoluta. Cuando estás por encima del 70% de vida, quitas más. Piro Láser, que lo que hace es tu siguiente habilidad. Con daño, prende fuego a los campeones enemigos. Cosa que está bastante bien con Zoe. Pues muy fácil dar con ella a un campeón enemigo con una habilidad. Porque tiene mucho alcance. Y luego está en Inspiración. Calzado Mágico, que lo que hace es a los 10 minutos. Recibes una bota ligeramente mágica gratis. Y desmaterializador de súbitos. Comienza la partida con 6 desmaterializadores de súbitos. Es que la maldita palabra. Que matan y absorben a los súbitos de la calle al instante. Desmaterializador de súbitos está en el enfriamiento. Joder. Está en enfriamiento durante los primeros 240 segundos de la partida. Al absorber un súbito, tu daño aumenta un 4% contra ese tipo de súbitos. Permanentemente y un 1% adicional por cada súbito extra absorbido de ese tipo. No está del todo mal. Sobre todo a la hora de hacer el combo de Zoe. Si tiras la Q desde muy lejos. Y hay un minion. Matas al minion y la Q sigue. Y puedes incluso golpear al campeón enemigo. Hay muchísima gente que en vez de pillarse las botas. El cazado mágico. Se está pillando Perspicacia Cósmica. Que lo que hace es reducir enfriamiento normal. Enfriamiento máximo. Enfriamiento de hechizo de invocador. Enfriamiento de los objetos y demás. Luego en esta. Que no sé por qué tengo esto puesto. Luego en estas chiquititas. Ataque fuerza de la tablet. Fuerza de la tablet y vida. Y como siempre os digo. Si es mucha de defensas. Si es mucha de resistencia mágica. Eso ya como vosotros lo veis. Probad las dos páginas runas. Y me dejéis en los comentarios que os parece. Esta es la build más utilizada con Zoe. En el meta actual. Se empieza con Anillo Doran. Se sigue con un capítulo perdido. Para recuperar mana. Pues si no perdéis muchísimo. Y de ahí ya se compra. No, la bote de hechicero. Que tiene penetración mágica. O ya vas a por el Eco Eluden. También pillándote vara explosiva. Eso ya como vosotros veáis. Y lo bueno de Zoe Eluden. Es que pues eso. Da todo esto. Y encima vas obteniendo cargas. Con lo que después al realizar un ataque dañino. En un campeón. Pues esparce. Los enemigos que tenga alrededor. Luego está Morellon Omikon. Que lo bueno que tiene. Es que además de penetración mágica. Te da heridas graves. Que eso es que cuando le infliges daño a un campeón. Con una habilidad. Ese campeón obtiene heridas graves. El enemigo. Y entonces eso lo que hace es reducir toda regeneración de vida. Y toda curación que puedan realizarle y demás. Luego está Sombre de Rabadón. Que lo que hace es da habilidad. Y aumenta un 40% de todo el poder de habilidad que se tenga. Luego está Bastante Vacío. Que además de que te da P. La pasiva es penetración mágica. Y luego está Zonias. Que además de darte todo esto. Te da también invulnerabilidad. Que lo que hace es que ni tú puedes hacer nada. Ni nadie te puede hacer nada. Durante 2.5 segundos. Esto a veces se suele poner por aquí. Antes de pillarte el Rabadón. Pero al ser Zoe. Pues a lo mejor interesa más al final. Eso ya como vosotros veáis. Y si ven muy bien en la partida. Pillaos ello oscuro. Porque otorga dos de gloria. Por matar a un campeón. O uno de gloria por ayudar. O sea si estáis reventando. O estáis yendo a otras líneas a ayudar. Lleváis 6-0. Cosas así a lo mejor. O creéis que podéis llegar a conseguir más kills. Pues ello oscuro. Pues está muy bien. Y luego lo evolucionéis. Y si veis que el AP os está molestando mucho. El AP de vuestra línea. O el jungla también es AP. Os está molestando o algo. Pues velo de la muerte. No está del todo mal. Porque te otorga un escudo de hechizo. Que bloquea la siguiente habilidad enemiga. No está del todo mal. Y bueno. Esta es la build más utilizada en el meta actual con Zoe. Y aquí tenéis los campeones que van mal contra Zoe. Y contra los que Zoe va bien. Y pues nada más chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis. Agradezco los likes. Y los comentarios que podéis dejar en la guía. En la caja de comentarios. De verdad que os lo agradezco de corazón. Agradezco el apoyo que me estáis dando últimamente. Y deciros también que en la descripción tenéis las redes sociales de mi canal. Y pues nada más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.